Recapitular un detalle muy importante, que es la colocación de créditos. Recordemos que tanto el programa de mejoramiento urbano como la colocación de créditos a través de las instancias como Infonavir, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, nos están apoyando para incentivar la detonación del empleo. Siguiente lámina. Esta gráfica es muy importante. Si bien en otros momentos ha venido aquí el director del Infonavir como el director de Foviste a presentar los avances, esta lámina la queremos presentar cada 15 días con la finalidad de que el público en general tenga noción de cómo vamos en la colocación de estos créditos como este conjunto de acciones en coordinación que realizamos desde la Secretaría, que una de sus facultades es llevar a cabo la coordinación de la Política Nacional de Vivienda con las instituciones como Infonavir, Foviste y Sociedad Hipotecaria Federal. Al día de hoy estamos con un total de 238 mil créditos ya colocados. Eso es un avance del 32 por ciento a la meta de final de año, que la meta que tenemos es de 744 mil créditos colocados. Estos créditos son para vivienda nueva, para vivienda usada, para programas de autoproducción, etcétera. Este número es muy importante porque nos va a dar un panorama de cómo estamos desempeñándonos como secretaría y en esta coordinación con las instancias a nivel nacional que se dedican al tema de la vivienda. Entonces, esa gráfica la estaremos presentando cada 15 días con la finalidad de que se pueda evaluar cómo vamos con el desempeño. Siguiente lámina.